Juguemos a siete días en el paraíso. Tú primero porque eres la del cumpleaños. ¿De qué trata el juego? Entras al clóset. Después un chico suertudo entra ahí y hace lo que quiera contigo. Durante siete minutos. Y... ¿Quién crees que quiere ir primero? ¿Quién? Chris Grandy. No te crees. ¡Créelo! No te descubras los ojos.